Paloma Valencia asegura que Petro mintió en su discurso ante el Congreso. Paloma Valencia desmintió que el gobierno Petro haya logrado la reducción de la pobreza en el campo por primera vez en un dígito. El discurso de más de una hora del presidente Gustavo Petro en la instalación del periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República ha generado reacciones en todos los sectores políticos del país. Algunos afirman que se trató de un discurso conciliador en el que el jefe de Estado invitó al Congreso a crear consensos en torno a sus reformas. Sin embargo, para otros, Petro describió un país que no existe, mostrando cifras que no reflejan lo que vive la ciudadanía en los territorios. La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia analizó las palabras del mandatario y aseguró que mintió y cometió varias imprecisiones. Una de ellas tiene que ver con el giro directo a hospitales y clínicas, que según Petro se reactivó. La senadora afirmó que, esto es muy impreciso, pues cuentan con información y comunicados del sector salud que demuestran lo contrario. A través del giro directo solo han pagado 80% de los servicios. La ausencia de pago del 20% restante, frente a la cual tampoco hay fecha de pago, ha afectado muchos hospitales y clínicas que hoy están considerando cerrar servicios, dijo. Asimismo, Valencia desmintió que el gobierno Petro haya logrado la reducción de la pobreza en el campo por primera vez en un dígito. Las metodologías de medición cambiaron y no son comparables. Más aún, hasta la pandemia, estuvieron en un dígito, estamos volviendo a lo que teníamos. La reducción de la pobreza se debe, en parte, a la mejoría en la empleabilidad que tuvo el país gracias a los programas laborales impulsados en la pandemia. Hoy la tasa de desempleo volvió a los dos dígitos y se ubicó en 10,3% en mayo de 2024, luego del 9,5% de agosto de 2023, retrocediendo el avance momentáneo que tuvo el mercado laboral colombiano. La senadora afirmó que es falso que el gobierno esté cumpliendo sus promesas de sustituir los ingresos de los hidrocarburos, específicamente del carbón, por unos provenientes del turismo. Si bien es cierto que los ingresos por carbón con corte a marzo están muy cerca de aquellos que provienen del turismo, lo que ha sucedido es que los ingresos por carbón hay caído drásticamente igualándose a los del turismo. Por turismo ingresaron al país 7.900 millones de dólares y por carbón 8.100 millones de dólares. Finalmente, la líder de la oposición criticó que el presidente Petro no mencionara la crisis de seguridad que vive el país y especialmente la región del Cauca, mientras continuaba con su retórica sobre las crisis que afronta la humanidad.